Según el Instituto Meteorológico Nacional, la presencia de aguaceros acompañados de tormenta eléctrica durante la tarde de este jueves en la vertiente del Pacífico, favorecida por factores locales además de la zona de convergencia intertropical sobre el país, ha generado acumulados hasta el momento entre 30 y 50 con máximos puntuales de 70, esto en cantones de la zona sur del país como son Osa, Buenos Aires y también Cotoburús. Importante que de acuerdo con la institución durante toda esta noche las lluvias se presentarán de forma más generalizada con intensidad moderada en todo el Pacífico Sur de nuestro país y en sectores montañosos principalmente. Los montos acumulados en 6 horas estarán entre 20 y 40 en lo que respecta el tema del Valle Central, pero también en el Pacífico Sur del país llegará entre 20 y 50. Por esa razón la institución pide especial atención cerca del Pacífico en las zonas montañosas del país debido a que los suelos se encuentran muy saturados. La tarde de hoy jueves se han presentado las condiciones típicas de aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en todos los sectores montañosos del territorio nacional, los cuales se pueden extender para el final de la tarde y primeras horas de la noche, especialmente las zonas costeras. Para mañana continuaremos con un aumento en la inestabilidad local, la cual estará reforzando las precipitaciones para el periodo despertino. Dichas lluvias se concentrarán principalmente en los sectores montañosos y se prolongarán en todas las partes bajas de la vertiente del Pacífico. Además se prolongarán en el periodo nocturno para la región del Pacífico Central, Pacífico Norte y la zona norte. Debido a lo anterior, el Instituto recomienda precaución por saturación de alcantarillado y posibles inundaciones repentinas, prevención ante tormenta eléctrica y buscar refugio en un sitio seguro en caso de presentarse o de percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta debido a la posible caída de ramas de árboles, tendido eléctrico y otros. Manténgase informado a través de las diferentes redes oficiales del Instituto Meteorológico Nacional.